Roy Barreras, presidente del Congreso, acompañará visita de Petro a Nueva York y Washington. En la visita no solo habrá un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sino también encuentros con dirigentes de los partidos de Demócrata y Republicano. El presidente del Senado, Roy Barreras, anunció este sábado que fue invitado a participar en la gira que realizará el presidente de la República, Gustavo Petro, a Estados Unidos, y donde sostendrá un encuentro el día jueves 20 de abril en la Casa Blanca, por el presidente de ese país, Joe Biden. Barreras acompañará a Petro en esta gira en la que no solo se reunirá con Biden, sino también sostendrá encuentros en la sede de la ONU y se reunirá con el secretario general de la entidad, Antonio Guterres. La presidenta del Consejo Económico y Social de COSOB, la Chisara Stoeva, Se reunirá con la líder demócrata Nancy Pelosi y representantes de los partidos Demócrata y Republicano. El presidente del Congreso espera fortalecer el diálogo interparlamentario en temas álgidos como la corresponsabilidad, en la lucha contra el narcotráfico, los procesos de paz en Colombia, el apoyo a la reforma agraria y a las reformas sociales que ayuden a cerrar la brecha social en nuestro país. Barreras insistirá también ante la Comisión de Exteriores del Congreso norteamericano en la agilización de las visas para colombianos y su eventual eliminación. El tema central de la reunión será la lucha contra el narcotráfico y otros temas de interés binacional como migración y estrategias contra el cambio climático, como lo anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jampior. El presidente Petro agradeció la invitación al presidente Biden a través de su cuenta de Twitter. Agradezco al presidente Biden su invitación. Es un momento clave para reforzar la relación y cooperación mutua entre ambos países, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en la protección de la Amazonía, el cambio climático y el desarrollo oral. ¡Gracias!